Que precisamente cuando Vox, más que Vox, Santiago Abascal habló del tema del derecho a portar armas con una serie de limitaciones para que la gente pueda defenderse en su casa, bueno, aquello fue, se organizó la de Dios es Cristo. Yo tuve unas peleas en Antena 3 impresionantes con una banda de izquierdistas radicales que no había por dónde cogerlos y, bueno, salió a la luz con aquello una serie de hechos que son mucho peores que estos, porque, por ejemplo, quiero recordar, una persona estaba en su casa con su mujer, entraron cinco individuos que creo que eran gitanos, violaron a su mujer, querían matarle a él, disparó contra ellos y no se los sirvió, y le pedían 20 años, ¿eh? Esto es lo que le pedía la... Un señor de Sevilla, ¿no? Un señor de Sevilla. Un señor de Sevilla, sí. A otro caso similar también, con una hija o con una niña que lo había defendido, yo creo que un policía municipal también en el sur, que también le pedían, pues eso, 20 años o 30 años, como si fuera un terrorista, que hubiera asesinado a no se sabe cuántos. Es decir, que esto es la situación normal en este desgraciado país, donde, bueno, hay muchas partes de la justicia que no funcionan en absoluto. Fíjese ahora el juez Pedraz, lo último. Presenta a Vox una querella, se han puesto de manifiesto toda una serie de documentación y toda una serie de papeles que demuestran, más allá de toda duda razonable, que el indigente mental y guerra civilista Rodríguez Zapatero pacta con ETA, les avisa de un golpe y, bueno, y comete toda una serie de irregularidades como el obviar la obligación que tenía como presidente de gobierno de hacer respeto a la ley, etcétera, etcétera. Bueno, y toda una serie de hechos que están archidemostrados. En cualquier otro país, el señor Zapatero sería procesado, iría a la cárcel, como el Chapo Guzmán, y tirarían la llave al mar. Bueno, y aquí el juez Pedraz, bueno, ha sobreseído el tema, diciendo que no hay caso. ¿Cómo que no hay caso? Pero si había todos los documentos que demostraban la culpabilidad de Zapatero. Yo no sé lo que va a hacer Vox, tiene muy buenos abogados, así que supongo que nadie mejor que ellos. Bueno, ellos han sido, perdonen, señores, no se olviden de una cosa. La organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña ha sido sentada al banquillo y ha sido juzgada por el Tribunal Supremo, porque Vox presentó... Don Roberto, estamos hablando de Borja. Estamos hablando de Borja, no nos vayamos con la rama. El ordenamiento de la justicia, y por un lado, y por otro lado, bueno, de cómo, un poco en línea con lo que dice el doctor, de cómo gracias a Vox se han hecho toda una serie de cosas, y permíteme que termine. Esta organización criminal está ahí porque Vox se presentó como acusación particular. Si llega a ser por el PP o por Ciudadanos, no hubiera pasado nada. Entonces, el tema este me parece muy gordo. Es decir, la justicia en este país, pues bueno, ya ven que usted defiende al delincuente y no defiende a quien tiene que defender. Y gracias a que Vox se está actuando de esta manera, yo espero que en el caso Zapatero, con el juez Pedra, puedan recurrir a unas instancias superiores esta decisión que no hay por donde cogerla. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados.